El día de hoy con Estigma, la pieza poblana perfecta del Consejo Mundial. Estigma, pues de nuevo cuenta con tu público y haciendo un excelente equipo ahora con Soberano y El Suicida. Así es, primo que nada, muchísimas gracias a tu espacio, Arturo. Siempre es un gusto estar, darte entrevistas. Y bueno, como ella es costumbre, cada lunes en la tradicional Arena Puebla, en el Templo del Dolor. Hoy con una gran tercia, me uno a una gran tercia como lo es El Soberano Junior, El Príncipe del Ring y El Suicida. Que es un luchador que ha venido demostrando grandes cosas. Un gran luchador, sé de su calidad, sé lo que es enfrentarme también a él. Pero en esta ocasión me voy a enfrentar y nos vamos a trabajar con un objetivo que es ir con la victoria en contra de los depredadores. Oye, Estigma, una tercia increíble, los poblanos también, con unas máscaras fusionadas, al estilo Talavera, lo representativo de Puebla. Así es, muy contento. Es una oportunidad que el Consejo Mundial de Lucha Libre nos está dando a nosotros los poblanos. Como lo he mencionado en entrevistas anteriores, creo que hacía falta que voltearan acá al talento de Puebla. Que no nada más Guadalajara, no nada más La Laguna. Creo que también aquí en Puebla hay grandes luchadores, habemos grandes luchadores. Y bueno, esta oportunidad que estamos recibiendo no la queremos desaprovechar. Estamos haciendo bien, estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Y sobre todo, agradando al público del Consejo Mundial de Lucha Libre y de la lucha libre en general. Oye, Estigma, como campeón, hoy enfrentas a Magia Blanca, que se corona nacional, Wetter. Y entonces pensaríamos, ¿por qué no un duelo de campeonato contra campeonato? Porque Magia Blanca me parece que también podría tener tu mismo peso. Aunque bueno, pues los retos ahí están. Claro, yo sé que es un luchador completo. La verdad es que también me da gusto que él se haya coronado como campeón. También es un luchador que, al igual que yo, ha buscado las oportunidades, no se le habían dado. Y afortunadamente el viernes lo pudo conseguir. Es un luchador que también viene empujando fuerte. Y como tú bien lo mencionas, somos luchadores que ya nos hemos enfrentado. Yo fui mi primer rival para defender el campeonato mundial superligero del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y la verdad es que sé de las características, sé de las capacidades que él tiene. Me gusta enfrentarme a él, a los depredadores. Porque son luchas que uno las disfruta, ¿no? Son luchas en las que uno, sea cual sea el resultado, sale, baja uno con esa satisfacción de agradar al público del Consejo Mundial de Lucha Libre. Oye, Stigma, estamos prácticamente a 18 días para el 69 aniversario de esta Arena Pobla. 18 de julio de 1953. Ahora en el 2022, después de una pandemia donde también hubo suspensión de aniversario. Pero creo que ahora sí se podría llevar a cabo. Sí, bendito Dios, afortunadamente después de toda esta pesadilla que todo mundo vivimos con esta pandemia del COVID-19, que a todos nos afectó, que nos quedamos sin aniversario de la Arena Pobla del 67 y del 68 aniversario. Fueron dos años, fueron varios eventos que el Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena Pobla se perdieron. Fueron homenaje a dos leyendas, muchas cosas que se fueron aplazando y que no se hicieron por la misma situación que estábamos viviendo. Afortunadamente, y como bien lo mencionas, estamos a días de la fiesta grande de la Arena Pobla, todo el mes de julio. Es mes del aniversario en la majestuosa Arena Pobla. Mi casa, y qué te puedo decir, me encantaría estar en el programa, encabezar, estar en los carteles de aniversario y demostrarle a la gente que los poblanos venimos empujando fuerte y queremos plantar bandera en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Finalmente, estigma un mensaje que le quieras dar a tu público. No, agradecido con toda mi afición, que me apoyan a través de redes sociales, que se dan cita en las distintas funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre, que nos apoyan y que ahora están apoyando a esta nueva facción, como lo es la Fuerza Poblana, integrada por Guerrero Maya, Arcalis, Pegasus y Servidor Estigma, que somos cuatro luchadores, que somos originarios de la ciudad de Puebla y que tenemos los recursos, tenemos la capacidad y sobre todo tenemos el hambre para hacerle frente. El viernes pasado nos enfrentamos a los de Guadalajara, al Guanatos Team, salimos con la mano en alto, la gente nos arropó y bueno, pues qué te puedo decir, la verdad es que, como te lo vuelvo a repetir, son pequeños pasos, pero pasos firmes y sin correr.